Hola gente, soy Leiser Dunoyevich y esto es Melotomía Estamos calentando motores en lo que esperamos que regrese Mike Bravo como el imitador de Marilyn Manson en Yo Soy Grandes Batallas, pero por el momento vamos viendo algo de lo que él hizo Como imitador de Jonathan Davis en los castings Yo hice ya un video comentando sobre dos castings que estaban publicados en Youtube Lo hizo muy bien, sorprendió, tiene muy bien aprendido ese personaje Pero en comentarios hasta me habían dicho que había por ahí un casting más Un casting que no había encontrado Y conversando también con Mike Bravo me comentó que habían sido tres Me parecía extraño así que volví a buscar y encontré una versión Una versión que no fue subida de manera oficial Así que hubo por ahí un héroe anónimo que lo llevó a subir La verdad es que me sorprendió, creo yo, más este casting que los otros dos que vi A pesar de que los otros obviamente eran muy buenos Pero aquí le sentí la crudeza de Jonathan Davis Me pareció muy buena Y esto me hace pensar que no sería descabellado Que más allá de su próxima presentación Nuevamente como Marilyn Manson en Yo Soy Reconsidere que participe como Jonathan Davis Yo creo que con todos los seguidores que tiene ahora Y el impacto que tiene cada vez que él aparece Sería también interesante verlo ya en esta faceta Y consolidándose con este artista que a él le gusta muchísimo Ella ha comentado que es fanático de Korn de hace muchos años Y que este personaje sí lo tiene muy entrenado y se nota Se siente como si lo tuviera en su ADN Y este casting en el que participó tiene una inventaria Como las que suele utilizar Jonathan Davis Solamente que no me era familiar así que busqué entre los videos Y encontré la referencia, aquí les dejo un extracto Como pueden ver hasta en eso se fija para poder dar una muy buena presentación Y llegar más cerca al personaje Les voy a dejar el enlace de ese video Y ahora mismo vamos a ver ese casting En el que interpreta el tema Faggot Del primer disco de Korn, el disco homónimo de 1994 Y esta canción por cierto tiene una fuerza y una intensidad muy fuerte Que te cala hasta los huesos diría yo Porque Jonathan Davis transmite algo que le pasó a él mismo en la escuela Él era buleado en clases por su forma de comportarse, su apariencia Y una de las cuestiones que él resalta en esta canción Es que justamente por todo eso estas personas ensañaban con él Y es una forma de respuesta, de devolución obviamente ya más grande A la gente que pensaba de esta manera Y que se iba contra él sin ningún motivo justificable Y obviamente la forma en la que se lo decían era de manera despectiva En distintas canciones Jonathan Davis siempre ha expresado O ha liberado toda esa frustración Respecto a cuestiones que le han pasado de chicos Sus experiencias Y eso de alguna forma lo ha convertido en una energía positiva Para poder trascender y que sus canciones tengan un impacto en la gente Y que se puedan sentir identificados con sus letras Y así mismo lo hace sentir en sus interpretaciones Así que ahora si gente vamos a ver ese casting Y recuerden suscribirse que de esa manera me ayuda muchísimo para seguir haciendo crecer este canal Bienvenido a este casting en esta maratón Buenas noches Soy Jonathan Buenas noches Buenas noches con todos gente Y Jonathan Davis Vengo a invitar a Jonathan Davis de Korn Si te reconocemos A ese Mike Bravo se le veía todavía inocente para las cámaras creo Ahora se le ve de repente más confiado Con más fuerza porque ya está más habituado a que lo graben Te fue muy bien en tu casting anterior ¿No? Si bueno Recuerdanos tu nombre por favor Recibí cierto reconocimiento de la gente Me gustó y por eso vine a Recuerdanos tu nombre por favor Mike Mike Un poquito nervioso que no está por el cabello Pero vamos a ver que tal lo hace Si es Ah me sé que te estaba insultando No Casi, casi no iba a pegar Casi iba a pegar E imita a ser el vocalista de Korn En el programa de la temporada anterior Así es Y vienes a imitar al mismo personaje Así es Y no fuerte quien eres y canta Yo soy Jonathan Davis de Korn Ajá American metal de mele usa Korn Me tiene que llegar a cantar El Korn A ver Sería genial verlo en esa faceta En ese despliegue En imitación del personaje Así como lo hizo con Marilyn Manson Son movimientos Totalmente diferentes Jonathan Davis tiene otra manera De expresarse en el escenario ¿No? Y él lo tiene muy bien aprendido Recuerden la vestimenta también Porque en el video que les mostré Él está tal cual vestido Como el verdadero Ha encontrado O se ha mandado a hacer De repente la indumentaria Porque no creo que sea fácil Encontrar algo Tan parecido Como el vestuario original ¿No? Toda la energía Ya saben lo que pienso yo Sobre esos soniditos que colocan Yo creo que en algunas circunstancias No está mal Pero creo que cuando ya abusan Y de alguna forma Invade demasiado la presentación Como que te corta Toda esa gana De querer saber Que tal lo hace realmente ¿No? Evitan que uno pueda disfrutar Del todo De como muestra su arte ¿No? Creo que ahí si se excedieron un poco ¿No? Aunque está bien animar ¿No? Eso si pero No se Siento que hay como que tapa Ahora hizo como un movimiento Y suena como Si estuviera lanzando No se Una piedra o algo Y parecen los Looney Tunes Quedó cortito No vamos a verla una vez más Porque Está como para Absorber Y entender el personaje Nuevamente Como lo interpreta Ahí vamos de nuevo Se dan cuenta que él dice Todos me tienen que ayudar a cantar Y en lo que hacen La broma Le cortan todo el feeling Y bueno No sé No digo que estén haciendo algo malo Pero Si pues como que se olvidan De el personaje Y entran en la broma ¿No? Está bien mantener un equilibrio Creo Tiene que volver Como el Nathan Davis Totalmente Se mete mucho En el personaje Se nota que Lo conoce Este personaje es espectacular Se imaginan Si solamente Con ese pedacito Ya se disfruta De su imitación Como se va a escuchar Las canciones completas Yo alucino Que Por ejemplo En este tema Al final Vienen dos partes Que son como breakdowns Así bien pesados Y debe ser espectacular Verlo en un escenario Con todas las luces Con toda la fuerza Y Con todo lo atractivo Que tiene Cuando ya lo puedes hacer Con otra preparación Con otra indumentaria Con todo el acompañamiento Y todos los elementos Que potencian Una presentación Como las que suelen tener ¿No? En Yo Soy Yo creo que Claro Estamos esperando Que vuelva como Marilyn Manson Pero no debería descartar Que pueda volver Como Jonathan Davis Yo creo que esta vez Le darían hasta una ventana Más grande Porque ya tiene Todo este impacto previo Como imitador De Marilyn Manson Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Que de esa manera Me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer Esta comunidad Denle un me gusta Al video Compártanlo con sus amigos Y ya saben Pueden seguirme también En Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si Nos vemos